Jérica recibe una subvención del IVACE para la cubrición de su frontón municipal. La pasada semana, desde el Ayuntamiento de Jérica, anunciaban la noticia. Acabamos de conocer que se nos ha concedido la ayuda del IVACE para la cubrición del frontón municipal de Jérica, subvención correspondiente a las ayudas del Fondo de Compensación previsto en el Plan del Marco Eólico de la Comunidad Valenciana. La subvención obtenida asciende a 183.000 euros, mientras que el propio Ayuntamiento asumirá el resto del coste de esta actuación, que asciende a unos 200.000 euros. Está previsto contratar las obras en el primer trimestre del 2023 y los trabajos se prolongarían aproximadamente un mes entre el montaje de la estructura y la colocación de las placas de cerramiento y la cubierta. Gracias. Gracias.